El concierto del año, el evento más esperado por los fans. Entradas agotadas en todas las ciudades. Toda la emoción del espectáculo. Violeta, la emoción del concierto. Por primera vez en cines, León, Violeta y todo el reparto de tu serie favorita te esperan, con música sorprendente. Coreografías espectaculares y toda la emoción del concierto de Milán. Escenas exclusivas del backstage para conocer todos los secretos de la gira. Una experiencia irrepetible. Fascinante. Solo por tiempo limitado. Violeta, la emoción del concierto. Nueve de mayo en cines.